¿Dónde impactará la tormenta solar? Muy buenas amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en InfoWay. Traemos información, importante información para compartir con todos ustedes, ya que se ha revelado las zonas donde impactará la tormenta solar. Esta tormenta solar que surgió de una eyección de una llamarada en la región central del Sol y se dirigía a más de 1.200 kilómetros por segundo a la Tierra, que surgió del Sol el día 28 de octubre y en tan solo unas horas ha logrado llegar a la Tierra. ¿Cuáles serán las zonas más afectadas? ¿Qué es lo que podría causar? Aquí mostramos todo eso. Las zonas más afectadas serían aparentemente toda el área de Centro y Sudamérica. También las zonas más afectadas podrían ser Perú, Ecuador, Colombia, Panamá. Esas zonas se verían más afectadas que todo el otro. En cuanto a las zonas que se encuentran en celeste, recibirían entre 12 y 10 MHz de flujos de rayos X altamente cargados, aunque se descarta la posibilidad de que cause unos daños directos en las personas. Amigos, siempre recomendamos tener cuidado y más vale prevenir que lamentar. También recordarles que en las latitudes mayores, en estas zonas que tenemos aquí, puede estar temblando con grandes magnitudes en las próximas horas, al igual que en las zonas del Cinturón de Fuego del Pacífico, en donde se podría ver más afectada la actividad sísmica y ciclónica. Esa es la información que hemos logrado recopilar para todos ustedes, amigos. Así que sin más que decirles, no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y mantenerse activos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.